Giorgio van Rijk, Wijnaldum, Firmino. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia de Gansolo! ¡Ahí está Salah! ¡Cerca! ¡Golazo de Liverpool! ¡Líder del vestuario, líder en la cancha y el capitán se anota la lista de goleadores! Ya en ahora es un hombre que se ha ganado este partido. Y es que seguimos con el partido 1-0.